¿Qué pasó amigos de Metapod para presidente? En esta ocasión vamos a dibujar al poderoso Blaziken. Dibujarlo es realmente muy sencillo, solamente tienen que seguir ciertos tips que les voy a dar. Figuras geométricas, así es. Blaziken está hecho a base de figuras geométricas y es lo que vamos a hacer a continuación. Siguiendo estos sencillos pasos van a poder dibujar a Blaziken cuando quieran, como quieran. Primero que todo tenemos que hacer un círculo. La figura principal de Blaziken es un círculo, aunque ustedes no lo crean. Después de eso tenemos que hacer dos círculos más y rectángulos, es lo que voy a hacer a continuación. Muy bien, ya casi terminamos. Después de que tengamos las figuras básicas, lo que tenemos que hacer es unir estas figuras básicas para tener la silueta de Blaziken. Después de eso ya le pueden poner color y lo que quieran, ¿de acuerdo? Entonces ya casi estamos por terminarlo, uniendo las figuras geométricas que ya tenemos y ahora sí vamos a tener el mejor inicial de fuego, Blaziken. Listo amigos, ya nos quedó Blaziken. Nos quedó precioso, divino. ¿A poco no se veía ardiente, delicioso? ¡Ay, qué buen pollito! Hasta la próxima amigos. ¡Adiós!